Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar su misericordia y su auxilio oportuno. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte de Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó, Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Está yo luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó al tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo, y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y mi alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñeme el camino de la vida. Sácieme de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñenos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que todos sean uno como Tu Padre en mí, y yo en Ti somos uno. Así el mundo creerá que Tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como Tu Padre en mí, y yo en Ti somos uno. a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y Tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que Tú me has enviado, y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que Tú me enviaste. Yo les he dado a conocer Tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor, Gloria a Ti, Señor Jesús. Pues estamos casi terminando entonces este tiempo pascual, celebrando el Pentecostés el domingo, y estamos terminando entonces también la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 22, el día de hoy, y también este tiempo pascual leyendo el Evangelio de San Juan. En la primera lectura del día de hoy de San Pablo, con San Adrián y los sumos sacerdotes, las autoridades, siempre Pablo es muy astuto, ¿no? Hasta el fin. Ya sabe que hay esta división entre los saduceos y fariseos, entonces hablando así, en lugar de juzgarlo a Él, ya están entre ellos en esta discusión. Pues, Pablo, siempre está astuto, y podemos pensar en este momento que el Espíritu Santo está guiándolo, 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 para ver la realidad de lo que está frente de Él, y con esta confianza en el Espíritu Santo y la confianza que tiene en el Señor Jesús. Entonces, entra aquí en esta prueba, pero con las palabras que ya han cambiado todo para Él. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos, que es un punto de discusión entre los fariseos y saduceos. Para nosotros, lo que podemos ver en eso es siempre estar astutos también nosotros, para ser todo posible para avanzar en el mensaje de Dios, ¿verdad? Y servir al Señor no es ser débil, pero más bien ser creativos nosotros y astutos en presentar la buena nueva al mundo. Aquí en el Evangelio del Día de Hoy, estamos en el capítulo 17 de San Juan. Muy hermoso las palabras de Jesús el día de hoy, hablando de su unidad con su Padre, y el Padre en Él, y nosotros en Jesús, entonces en el Padre. Qué bonito, no solamente el mensaje, no solamente la imagen de Jesús el día de hoy, pero más bien la realidad, la realidad. Jesús vino al mundo para vivir con nosotros como ser humano, para que tuviéramos la oportunidad de vivir en Él, y así en el Padre y en el Espíritu Santo. Hoy estamos terminando la parte de San Juan, que es el discurso de despedida de Jesús. Mañana vamos a continuar en San Juan, pero vamos a pasar al momento después de la resurrección de Jesús. Hoy estamos en la última cena, y las palabras de Jesús, su último testimonio, frente de sus discípulos, antes de llegar a su pasión. La unidad. Jesús quiere para nosotros esta unidad que tiene con su Padre. Pues es algo que tenemos que pedir mucho, ¿verdad? Pedir a Dios la unidad en nuestras vidas, la unidad en la familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestros hijos. No es fácil a veces para mantener la unidad. Tenemos puntos distintos, maneras de pensar distintos, distintos. Entonces, para nosotros, nos cuesta el trabajo, sí, pero vale la pena aceptar a nuestros prójimos, reconociendo que la unidad no es uniformidad, que todos piensen exactamente igual, pero más bien, respeto, apreciación uno con otro, ¿verdad? Necesitamos la unidad, la unidad en la iglesia. En cualquier parroquia tenemos oportunidades, tener divisiones, pero una parroquia bien unida está proclamando al mundo la presencia de Dios y su Espíritu Santo para que crean, como dice Jesús. Y la unidad que tenemos en la comunidad es una expresión de la presencia del Espíritu Santo. Es una expresión de la vida de la Santísima Trinidad, lo que Dios quiere para nosotros. Y también podemos decir la unidad en una parroquia, en una comunidad, es una invitación a otras personas, ¿verdad? La invitación que quiere decir ustedes también pertenecen con nosotros. Ustedes pueden entrar para alabar a Dios con nosotros. Ustedes pueden vivir con nosotros en esta unidad. Este es su hogar. Entonces, la unidad es algo importante para nosotros. Y finalmente, la unidad entra en todas partes de nuestras vidas. La unidad entre las iglesias, ¿verdad? Las iglesias cristianas. Necesitamos trabajar mucho en eso para tener la unidad con nuestros hermanos cristianos, hermanas cristianas en otras iglesias, otras denominaciones cristianas. Y eso es para ver en nuestros prójimos bautizados en Cristo que sí somos hermanos, somos hermanos en Cristo. tenemos el mismo Señor, tenemos un solo Dios, una sola fe en Dios. Ya tenemos diferencias, pero tenemos oportunidad para ver la unidad que tenemos, porque tenemos a Cristo, tenemos a su Espíritu Santo. Y tenemos oportunidad, entonces, para vivir también esta unidad en nuestras vidas con nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas. La unidad es un gran regalo de Dios para nosotros, la unidad que podemos vivir en su Espíritu Santo. La unidad que es una invitación a vivir adentro de la Santísima Trinidad. Yo creo que aún podemos decir, la unidad es la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? si podemos tener esta unidad en todas nuestras relaciones. ¿Queremos eso? Claro, a veces vamos a fracasar. Entonces, eso no es razón para no luchar más, para seguir en el crecimiento, desarrollo de la unidad en nuestras vidas. no podemos hacerlo sin Cristo, no podemos hacerlo sin la gracia de Dios Padre, no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo, pero es posible, es posible y si a través de los años de nuestras vidas, si podemos crecer en la unidad que nos ayuda para vivir como Cristo en el mundo y invita a los demás para creer en Jesús. Amén. Mis hermanos en Cristo, vamos a ofrecerle al Padre en el cielo nuestras peticiones por las necesidades nuestras y las del mundo entero, por el Papa Francisco, nuestro Arcebispo Alejandro, Obispo Pedro, todos los líderes en la iglesia que trabajan en su ministerio unidos como ejemplo de Cristo y el Espíritu Santo y el Padre unidos en el mundo. Oremos al Señor, Escúchanos Señor, traigamos. Por todas nuestras familias aquí en la parroquia de San Alejandro, por la unidad de nuestras familias, la unidad en nuestra comunidad de San Alejandro, para que personas crean a través del ejemplo de nuestras vidas, oremos al Señor, Escúchanos Señor, traigamos. Por los enfermos en nuestra comunidad, todas las personas en la lista de enfermos en el boletín, algunas personas nuevas en la lista, Luis Enrique Navarro, Rafael Alcaraz, Graciela Vera Trejo, José Carmen Guzmán, Moisés Ferrer, Gabriel Etinoco Morales, que reciban sanación y fortaleza de la mano amorosa de Jesús. Oremos al Señor, Escúchanos Señor, traigamos. Por todos nuestros queridos difuntos, especialmente Florentina Téez Pérez, por quien se ofrece la misa el día de hoy, también Agustín Palo Alto, que falleció ayer, Víctor Dávila, Jorge Martínez, José Gutiérrez, Efraín Inocencio Pérez, Sofía Vega Vega, Ricardo Cabrera Rivera, Jesús Ábalos, Mendoza, también todas las víctimas de COVID-19 que han fallecido, que descansen en paz, que sus familias reciban consuelo, oremos al Señor, Escúchanos Señor, traigamos. Por todas las personas en nuestra comunidad que están preparando para recibir sacramentos en este verano, en este año, que pronto puedan participar aquí en las misas para celebrar los sacramentos de matrimonio, bautismo, primera comunión, confirmación. Oremos al Señor, Escúchanos y le traigamos. ¿Por qué más hemos de orar? Oremos al Señor, Escúchanos y le traigamos. Padre, buenísimo, gracias por escucharnos en nuestras necesidades, gracias por su respuesta de amor, que ofrecemos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y a la de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dámete gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Florentina Tevez Pérez, Agustín Palo Alto, Víctor Dávila, Jorge Martínez, José Gutiérrez, Efraín, Sofía, Ricardo, Jesús. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concélele la paz y la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que antes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que antes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Aleluya. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias. 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 Gracias.